Sabores Almería y los productos gourmet de la provincia cosechan un nuevo éxito internacional en la Feria Agroalimentaria de Sial París 2024. Una edición donde las empresas han cumplido sus objetivos, a la vez que la marca gourmet de la provincia almeriense. Durante esta edición las empresas almerienses han reforzado su agenda internacional y junto al diputado de promoción agroalimentaria Carlos Sánchez han mantenido más de una veintena de reuniones con diferentes representantes de la distribución y comercialización. Termina nuestro paso por Sial 2024 aquí en París y volvemos a casa con los deberes hechos. Hemos participado en una de las ferias más importantes del mundo del sector de la alimentación y en concreto la feria más importante de la alimentación en Europa, Sial París. Lo hemos hecho con nueve empresas de la provincia de Almería de nuestra marca Sabores Almería. Durante estos días hemos tenido reuniones con más de una veintena de distribuidores franceses. Hemos tenido un evento comercial también con la Galería Lafayette, una galería sin duda de referencia aquí en la ciudad de París. Pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido exponer lo mejor que tiene la provincia de Almería, que son sus productos agroalimentarios. Y lo hemos hecho de la mano de los protagonistas, de los empresarios de Sabores Almería. Nos volvemos a casa, como decía, con los deberes hechos. Pero nos volvemos con más ganas, si cabe, de seguir trabajando para promocionar Almería, para promocionar sus productos. Así que seguimos en ese largo año 2024 de internacionalización, muy contentos y a seguir cumpliendo objetivos. En total han sido más de una veintena de distribuidores que a lo largo de la feria han pasado por el espacio de la marca Gourmet a conocer los productos almerienses. Además han podido degustar los productos de las empresas que han ido a París, como han sido los de Lusa Peers, Casi, Peña Cruz, Olio Almanzora, Industrias Cárnicas Diego Molina, Naturinda, Lorusso, Almendras de Andalucía y Almazara Oro de Sierra Nevada. Y de otras que están en la marca Gourmet, pero que no han estado en esta feria, como Pastelería Aguada y Productos Pichote. Con un show cooking a cargo de José Antonio Moreno e Isabel Molina, su millar y chef del restaurante Juan Moreno de Vera.